Yo chinto, sueltenlo, suelten el toro y adelante, miren nada más, que bonita mente la de este joven muchacho de Santa María Tiltetec no nada más juega sino también, este, monta, que bárbaro, que monta lleva este muchacho, ya lleva como 10, 15 reparos el toro y salte, salte, ahí tenemos, ahí, pónganse de acuerdo, muchachos que están peleando Son muchachos amigos de ese que está montando Tenemos ahí a, a nuestro buen amigo Carlos de Santa María Xochitl Tenemos ahí a nuestro buen amigo de Santo Tomás Laходит Tenemos a nuestros buenos amigos de, ay, 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 miren, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!